Me reservé todas las mesas enfrente para sentarme Una de Remi y una buena dama que nunca me falte Si supieran todo lo que me ha costado pa' levantarme Todo se empieza de a poquito, pierde el miedo pa' atorarle Y lo prometido es deuda, que no compa de la lira A ti mero mi viejo y puro loco malandro Jale ese carnal con los hijos de García Varia gente en mi barrio me tiró por loco y ser malandro Cuando tiraba jale solo y rifado allá por Campton Pero miraron la bola rocazo y ahora piden paro Y hasta vergüenza me da cuando piden jale y mi enviado No presumo de tener mucho pero no ando ya estorbando Por si hay billete en que gastar nunca me llego a los centavos Por ahí nos vemos ya me voy siempre me mirarán chambeando Y ahora por tus calles y tu ciudad me verán ruleteando Música Música Gracias por ver el video.